Mi nombre es Miguel Aravena, voluntario de la Filial Independencia, María Luisa Torre. Estamos trabajando como todos los años, el día 31 y 1 de noviembre, en lo que es servicio del cementerio, tanto el cementerio general como el cementerio católico. Realizando atenciones de primeros auxilios a la gente que viene de lugar, principalmente tomas de presión, control, que la gente con tradición consulta siempre lo que es la presión arterial, y también cuidados de primeros auxilios que son relacionados con caídas de altura, algunos calambres, personas con fatiga por no tomar desayuno. Así que ha estado bastante movido, el día de hoy, 1 de noviembre, hay bastante influencia público, y estamos trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. El día de ayer tuvimos aproximadamente 230 atenciones de primeros auxilios, entre tomas de presión y caída, y ahora ya en la mañana, en el mediodía, llevamos aproximadamente 60 atenciones, por lo tanto esperamos hoy día culminar en un número muy similar al del día de ayer, apoyados por la bicicleta de primer auxilio que se está desplazando dentro del recinto del cementerio.